¡Súper cute! ¡Super heroínas! ¡Nuestros liberones tienen poder! ¡Súper cute! ¡Súper cute! ¡Yo a mí los salvaré! ¡Un cocodrilo! ¡Nyam! ¡Nyam! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Aba, aba! Peques, a comer. ¡Pibe, no está lleno! ¡Está igual! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Viva, lleno! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Cabe Pantita! ¡Un tébol! ¡Ata la sed! ¡No, Kala! ¡Lichita no, aba! ¡Aba allí! ¡No, Kala! ¡Ah! ¡Hala! SuperQ, super heroína, super heroína tiene un poder SuperQ, super heroína, super heroína tiene un poder SuperQ, tanto ayuda, yo el mundo salvaré SuperQ ¡Hala! Puedo controlar el viento y también puedo hablar bien ¡Wow! ¡Hala! Yo controlo las flores Y también hablo bien ¡Oh! ¡Qué bien huele! ¡El sol! ¡Yo controlo el sol! ¡Y qué bien hablo! ¡Hala! ¡Qué calorcito! ¡Wow! ¡Qué calorcito! ¡Qué bien! ¡Yo controlo el agua! ¡Y digo agua! ¡No, Abba! ¡Qué bien huele! Nosotras te cuidaremos y cuidaremos el planeta Somos las... SuperQ, pequeñas heroínas ¿Dónde estáis, Peques? 5, 4, 3, 2, 1... ¡Oh, estáis aquí! ¡Vamos, venga! ¡Muy bien! ¡Os habéis terminado todas el vive! ¡Así os pondréis muy, muy fuertes! ¡呀! ¡Sofi! Una cadera... ¿Preparadas, listas, ya? ¡Arriba! ¡Ah, no! ¡Primi yo! ¡Oh, pobre Foquita! ¡Oh, tan triste! No sé, Bebe. Necesita ayuda. ¡Súper Cute! ¡Súper Cute! Con tu ayuda, yo el mundo salvaré. ¡Vamos, chicas! ¡No hay tiempo que perder! ¡El planeta está en peligro! ¡La Super Cute cuentan contigo! ¡Yahú! ¡Venga, chicas! ¿A qué esperáis? ¡Hay una foca en peligro! ¡Ahí está! Tranquila, te sacaremos de aquí. ¡Súper Cute! ¡Mi capa se ha congelado! ¡No puedo volar! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Recuerda, tus plásticos son cadenas! ¡Recicla todo lo que puedas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Niñas! ¿Dónde estáis? ¡Sisi! ¡Gaby! ¡Gala! ¡Sofi! ¡Venga! ¡Que parece que estáis arreglando el mundo! ¡A clase! ¡Recuerda! ¡Si cuidas tu planeta, él cuidará de ti! ¡Nuestro consejo de hoy! ¡El mundo salvaré! ¡Puedes ayudar a salvar el mar reciclando el plástico! Separa todos los envases que uses en tu día a día, como los vasos de yogur, las botellas de agua o los bricks de zumo, y tíralos al contenedor de reciclaje. ¡Recuerda! ¡Tus plásticos son cadenas! ¡Recicla todo lo que puedas!